Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Jamás me sentí discriminado, odiado, sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Y por eso hoy sin miedo también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto, lo hago por mí. Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Estoy loco por que nos podamos ver pronto y enseñaros todo lo que estoy preparando. Os mando un abrazo muy fuerte y a vivir que la vida se va.